Muy bien, momento de debate económico aquí en Minuto a Minuto. Interesante, pasa mucho en cuanto a materia económica en la República Argentina y queremos escuchar a los que saben, economistas que nos visitan el día de hoy. Y lo tenemos a Juan Latrichano que es economista, Mariano Kestelbun y la dama que es Candelaria Boto, que bueno, van a opinar de la realidad. Gracias. Gracias. Sí, no meク Survivor. Eso sirve, sin lugar a dudas sirve, porque es un precio de referencia. Claro. Las otras gaseosas, las otras marcas, si está la líder que está ahí a ese precio y es muy difícil que puedan fijar precios muy por debajo, muy por encima, muy por debajo sí, pero veo, muy por encima, muy lejos de ese valor para un envase de características similares. Y así hay un montón de precios de referencia. En el anterior, Precios Cuidados, creo que había alrededor de 500 productos, Todos de marcas muy conocidas, como esta que había mencionado, y que hacía que el consumidor tuviera una referencia. Desde ya, un sistema, por ejemplo, como el de la convertibilidad, donde lo que se fijaba era el precio del dólar, era mucho más importante, más contundente para generar expectativas y tener una referencia para todos. Porque el precio del dólar impacta sobre todo los precios en la economía. Pero un segmento representativo, una canasta, es una referencia. Algo es. Referencias, o sea, precios cuidados son referencias. ¿Qué diferencia hay entre precios cuidados y congelamiento de precios? Porque lo habíamos escuchado al jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña, se referencia a que, digamos, el congelamiento de precios siempre ha fracasado. Hasta el presidente se refirió a que Stalin ni siquiera los tenía. ¿Te reís porque es así? Sí. No, me río porque es una política bastante contraria a la ideología o a lo que proponía hacer este gobierno. Y me parece interesante, si bien se mantuvo el programa de precios cuidados, se mantuvo con muchos cambios en el sentido de esto de se incorporaron más segundas marcas, dejó de ser un precio de referencia, dejó de encontrarse tan fácilmente como se encontraba antes. Pero en este año, que es un año electoral, entonces se vuelve a lanzar o se vuelve a reforzar esto, se empieza a discutir esto porque justamente con la caída del consumo, con la caída del poder adquisitivo de la gente, necesitan implementar algún tipo de política para generar un piso en el consumo de la población. Digo, las cosas como están no parecieran ser acordes a un año impar. Eso está bastante claro. ¿Va a poder controlar el gobierno la inflación? Esto que era tan fácil, ¿no? Tan sencillo, ¿no? ¿Qué va a ser complicado? Que era una cuestión de política monetaria nada más. Solamente una cuestión de déficit cero y eso arreglaba todo, pero indudablemente hay otras variables. Tiene un problema estructural muy serio, a mi modo de ver, ¿no? Y es que el gobierno de alguna manera apostó con el Fondo Monetario a partir de octubre del año pasado y hasta aquí, a emisión cero, una emisión cero o baja, y sostienen que emitiendo poco o nada, los precios se van a calmar. Lo que no advirtieron es que la fenomenal tasa de interés que están aplicando destruye la economía. La producción ha caído dramáticamente, sobre todo en la industria y en la construcción. Se ven los niveles de capacidad instalada. Al caer la producción a igual masa monetaria, se produce inexorablemente ascenso de precios. El dólar está controlado, tengamos en cuenta, por ejemplo, la liquidación, no es cierto, de exportaciones. En la época de cosecha, en un día, por ejemplo, se liquidan 150 millones de dólares. En un trimestre, casi 4.200 millones de dólares, que es un 11% menos que en el mismo periodo del año pasado. Pero de todas maneras, se vuelcan dólares. Incluso las cerealeras, por ejemplo, toman dólares con una tasa de interés del 3,5%, después con los pesos hacen de pesos, y con los pesos compran letras del mercado local, y así también se van cubriendo de cualquier costo financiero, por si sube o si baja el dólar. Además, recordemos que mañana comienza la subasta de dólares, 60 millones de dólares diarios por parte del Tesoro. ¿Qué va a pasar con el dólar, señores economistas? Es claro lo que dijiste vos, que hay una oferta mucho más fortalecida que en los meses anteriores, y también se va a fortalecer a partir del lunes con esta subasta diaria de 60 millones de dólares. Ahí hay una importancia o una variable central que es para el gobierno en este año, que es el dólar, pero también, y atado a la inflación, hubo un claro límite en el modelo de Cambiemos en enero, cuando la inflación se volvió a acelerar, se venía desacelerando desde octubre a este enero. En enero se vuelve a acelerar, en febrero se incrementa eso, ahora en marzo, el martes va a salir el número, pero se espera que sea más alto. Entre 3,7 y 4 son las estimaciones, y para abrir las proyecciones no son mejores. Entonces, si tenemos niveles tan altos de inflación, y un dólar que está siendo contenido de una forma, digo, se va a usar plata del préstamo que tenemos con el FMI para sostener este tipo de cambio, ¿no es posible en el largo plazo? ¿Trancesis? No, se va a usar parte del préstamo, lo va a usar el Tesoro, digo, porque no está permitido el Banco Central a intervenir, por el esquema que firmó con el FMI, pero sí el Tesoro va a liquidar 60 millones de dólares por día. A partir de mañana. A partir de mañana, y eso es una inyección que obviamente fortalece la oferta. Está bien, pero alcanza, porque a ver, o Mariano también si lo querés responder, empieza a haber presión electoral también, y se va a incrementar, mayormente uno entiende, hay mucho dinero, hay mucha tasa, pero en algún momento esa tasa puede resultar estéril ante la incertidumbre. No, yo quiero dolarizar, quiero los dólares, dámelo, ¿y alcanza? A ver, seguro que cuando empieza a subir el precio del dólar no hay tasa que pueda resistir, por más de que la lleven al 100, 150%, no alcanza. Por si tenés un incremento interdiario del 2, 3%, ya siempre te va a convenir el dólar, y generalmente en un momento de incertidumbre la mayoría en la Argentina, ahorristas, empresas y jugadores seriales, lo que hacen es ir directamente al dólar. Entonces no, no alcanza la tasa, y en un contexto en el cual hoy, por lo menos en los últimos 10 días hubo tranquilidad en los mercados internacionales, bueno, con el ingreso de capitales del FMI, la liquidación de los agroexportadores, y estas maniobras especulativas, aprovechando lo que pagan los bonos del Tesoro Nacional, lógicamente se produjo cierta estabilidad cambiaria. Pero si llega a haber alguna señal levemente negativa en el plano internacional, vamos a volver a tener altísima incertidumbre, volatilidad e incremento del precio del dólar. Es que somos muy vulnerables. El Banco Central perdió sus herramientas para intervenir directamente en el mercado cambiario, y eso los operadores lo saben muy bien. Claro. A ver, ¿qué van a hacer los exportadores del sector agropecuario? Porque yo estuve consultando, ¿no es cierto? A ver qué van a hacer. Si quedan las silobolsas, que uno va por la ruta y entonces ve las silobolsas por allí, o directamente van a liquidar, porque tampoco están obligados a liquidar con este gobierno. No, no, tengo entendido que quieren liquidar porque no saben cuál va a ser el panorama de las elecciones. ¿Ustedes qué información tienen o qué les convendría? La información que yo tengo es que han exportado parte, no liquidan. La jugada era que los exportadores tienen deudas que pagar y según lo que conocemos han tomado créditos, porque por su condición de exportadores pueden tomar créditos en el mercado bancario en dólares. Que son en dólares, claro. Han vendido parte de los dólares que han hecho el carretrae, o sea la inversión en pesos, y han pagado su deuda. De modo tal que los dólares fresquitos que tienen de las deltas, como tienen 10 años, van a esperar un poco. ¿Ustedes? Sí, lo que se sabe es que había una situación de mucho endeudamiento con una tasa de interés bastante alta, entonces van a liquidar, digo, la lógica sería que liquiden lo mínimo y necesario para cubrir esas deudas, donde la tasa de interés no les conviene, digo, no liquidar esa parte. Sí es cierto que, bueno, abril, mayo son los meses más fuertes de liquidación, y en ese sentido hay que ver cómo va a estar la oferta de divisas ya tirando para junio, y no solo por presiones electorales, porque si no pareciera que es todo la variable política, sino que también es poco sostenible el modelo en sí mismo, digo, por variable económica. Las elecciones no tienen que ver solamente con incertidumbre por las elecciones, quién va a ganar y demás, sino que eso conllevaría a ver qué van a hacer, por ejemplo, con las retenciones a las exportaciones, y cuál va a ser el modelo de aplicar, porque se lo han venido cambiando en reiteradas oportunidades, de hecho no las iban a tocar y las tocaron. A ver qué dijo Bussi. ...a liquidar lo menos posible, y efectivamente algo va a ingresar. Yo creo que van a ser menos de 10.000 millones de dólares, porque se va a liquidar. Que no estén en 30.000 millones de dólares, porque el maná del cielo le cayó solamente al pueblo obrero en el exo de Egipto. El productor, en este momento, de incertidumbre, de ausencia expectativa, no va a especular. Lo que va a hacer es apesorar el grano en defensa propia. No creemos a la economía de este gobierno, al plan económico de este gobierno. Los empresarios amigos del gobierno, no le creen. Está hinchada la p*** con lo que está pasando en este momento en la economía argentina. El propio gobierno está habilitando el proceso inflacionario. Dejémonos de macar a los muchachos. Bueno, Bussi es muy directo. Sí, sí, es muy grande. Pero bueno, a ver, acá hay un tema que es, digamos, qué puede pasar después, ¿no? Y eso también lo están analizando. Ojo que él representa a Federación Agraria, que son los más pequeños productores de todo. Y no los veía hace tiempo, Bussi. Así que le mando saludos desde las elecciones en Santa Fe, que no habían resultado muy favorables. ¿Qué puede pasar? Hasta ahora, los tres meses que han transcurrido este año, cerrados, han liquidado un poco. Menos que los anteriores dos años del macrismo. No, los tres años, en 2016, 2017, 2018, en esos primeros trimestres, siempre habían liquidado más que en ese trimestre. Con lo cual, ya parece que están especulando. Sí, 11% menos han liquidado. Sí, sí, sí. Y después, ¿qué van a hacer? Es que se basa mucho en el mercado futuro, también el dólar a futuro, ¿no? La verdad que no lo sé. Supongo que van a especular, como siempre, el cambio en las reglas de juego, de cobrarles retenciones, después no cobrarles, después volverles a cobrar, es muy extraño. Ahora, ¿le puedo pedir que lo bajemos a la gente esto? Porque hablamos de miles de millones de dólares, de toneladas de soja, de silos bolsa. Pero, ¿y eso en qué le puede cambiar la vida a la gente? Es decir, ingresan los dólares, baja, se genera menos presión, me alcanza el sueldo para llegar a fin de mes, va a bajar... Claro, ¿voy a tener algún beneficio o esto en realidad corre para un sector muy chiquito? En principio, poco beneficio, nada, para ser claro. ¿Nada? Nada. Lo que se está viendo es que la gente tiene cada vez menos poder adquisitivo. Hay, digamos, un incremento considerable de las tarifas, de los precios, el ingreso relativamente fijo o semifijo. Claro. Cuando sube, sube, como decía Perón, por la escalera y los precios van por el ascensor. De tal modo que, a la final, la gente está atravesando un problema muy serio. Más allá que se equilibre el mercado cambiario, más allá que no tengamos inestabilidad financiera... Digo esto porque el gobierno apuesta a este sector, ¿no? Claramente, la industria viene para abajo, en caída, vemos que cierran 28.000 kioscos, los comercios no funcionan, la economía abajo no se mueve. Sin embargo, parece que todo está apuntalado ahí, ¿no? A ese ingreso de dólares. ¿Ustedes creen que nada influye? Porque, digamos, si la plaza se inunda de dólares, digamos, hay mucha oferta baja el precio del dólar. Y vos hablabas también de la... Y eso sería letal. Claro. Eso sería letal. Ah, porque también... Con un contexto inflacionario es letal. Al contrario, lo que produce es un aumento de los precios, porque, primero, porque hay sectores dolarizados, y otro, porque existe... No, pero si el tiempo de cambio baja y la inflación se mantiene, se va cayendo el tiempo de cambio real, con lo cual se va a importar cada vez más y exportar cada vez menos. ¿Ustedes qué creen? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Se va a ir deteriorando la competitividad en un contexto en el cual es muy difícil producir. Aumento de tarifas, caída del mercado interno, aumento del costo del crédito. Las empresas no tienen ninguna señal del gobierno, sobre todo aquellas que tienen que producir y exportar. No tienen señales para tomar decisiones de inversión, sino, básicamente, el que tiene un capital lo destina al negocio financiero. Hoy, con estas reglas de juego, es muy difícil que una empresa se dedique a negocios de producción y de exportación. Les sacaron los reintegros, les aumentaron las retenciones, les suben las tarifas de los servicios públicos a niveles nunca antes vistos en la Argentina de incremento. Tienen, al mismo tiempo, un mercado interno, un consumo interno, que se va deprimiendo y eso genera pérdida de escalas de producción. Y, entonces, los costos fijos son muchísimo más altos. No tienen chance. Hoy, el gobierno, es como si les dijera a los gritos, inviertan en el sector financiero. Financiero, olvídense de la producción. Bueno, la medida de habilitar los plazos fijos cruzados entre los bancos, esto de seguir reteniendo pesos, es contraproducente para la industria. No sé cómo lo analizan ustedes. Sí, el foco claramente no está en la industria. Creo que, justamente, el indicador este de la capacidad instalada, o digo, una industria que funciona a media máquina, demuestra bien eso. Yo no concuerdo en el sentido de que no es lo mismo dólares genuinos que entran del sector exportador, que dólares que van a ser de un préstamo que nos dejan en una posición mucho más vulnerable. Y ahí retomo un poco con lo que decías vos, de, bueno, la economía, obviamente, que en este año parece muy atada a la agenda política, pero son procesos y la realidad es que estamos parados en una posición mucho más vulnerable que en 2015, con unos niveles de deuda altísimos, digo, y no solo por los préstamos con el Fondo Monetario, sino 2016, 2017, la economía argentina fue la que más endeudó de todas las economías emergentes. Entonces, estamos en una posición mucho más vulnerable, y el problema, justamente, de apuntar todo al sector externo, es, bueno, qué modelo de país incluye o a quienes deja fuera ese modelo de país, donde el sector externo es el único encargado de generar estos dólares genuinos, y qué es lo que pasa con, bueno, qué es lo que estamos viendo, ¿no? La caída en el mercado interno, la caída del consumo, de la producción, de la industria, y todas estas variables. Ahora, no da lo mismo para la economía argentina que ellos liquiden o no liquiden. Ah, claro, yo pienso lo mismo, si yo pienso lo mismo, no da lo mismo que liquiden o no. A ver, este es un círculo vicioso, ¿no? Entonces, todos los componentes del círculo justamente son viciosos, no es un círculo sano. ¿Por dónde se rompe ese círculo para convertirlo en virtuoso? Por lo menos que sea el principio, ¿no es cierto?, de una cadena virtuosa. Y lo primero, bajar dramáticamente la tasa de interés. Esto sería el hecho central. Y luego, tener una política consistente en materia cambiaria. Es decir, dejar que el dólar flote en el nivel que tiene que ir para que podamos exportar industrias, o de alguna manera no importar en manera desmedida con crecimiento, y de algún modo hacer ahí sí un pacto de X cantidad de días, yo diría mínimo 180 días, con las fuerzas empresariales, con las fuerzas laborales, con los demás partidos políticos. O sea, un pacto de gobernabilidad, donde de repente consensuemos un plan productivo. Porque acá el dilema que se viene planteando es, o tasa de interés o dólar.